Mono, 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 monosílabo, que vamos a jugar hoy. Hoy vamos a jugar un juego fantástico, llamado Cheese Skate. Ay, vamos a jugar otra vez el de la rata fea. Ajá, ajá, la linda ratita, vamos a volverla a jugar. Vamos a jugarlo, aquí estamos otra vez. Llegamos y recordemos que tenemos que reunir... ¿Cuántos quesos, monosílabo? Son nueve quesos, ¿no recuerdas? Ay, sí, eran nueve, eran nueve. Cierto, ¿ah? Cierto. Pero bueno, abrimos tocando el quesito que está en la mesa. Y verificamos si encontramos algún queso por ahí. Esto es para abrir, pero ya va, ya va. Antes vamos a ver si hay un quesito por ahí. ¡Quesito, quesito, quesito, quesito! ¿Qué? Stop. Ay, 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 salimos de la zona de seguridad. ¡Ahí está la rata! ¡Corre, monosílabo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Está muy rápida hoy! Ajá, ajá. Pues hay que tener cuidado hoy porque la rata está más activa que nunca. Seguimos por aquí. Sí. Esto es un laberinto de queso. ¡Un laberinto! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Ahí está la rata! ¡Corro, corro muy duro! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Au! ¿Dónde me escondo? ¡Escóndete ahí, ahí! ¡A la izquierda! ¡Hay que correr! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí estamos seguros! ¡Ahí estamos seguros! Esperamos que la rata se vaya. ¡Ay, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! A ver, ¿dónde estás? ¡Rati! ¡Ay, ay, la ratica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corro! ¡Corro muy duro! ¡Corro! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por dónde vamos! ¡Por dónde vamos! ¡Ay, ay, un queso! ¡Tomamos el queso! ¡Nuestro primer queso! ¡Bravo, monosilado! ¡Yeah! ¡You fucking rule! ¡Ajá, ajá! ¡Pero seguimos adelante! ¡Porque la rata la tenemos pegada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para ver! ¡Aquí! ¡En este espacio pequeño aquí no cabe! ¡Uf! ¡Lo hemos logrado! ¡Ay, ahora recuerdo que también hay que tomar unas llaves! ¡Las llaves hacen que abramos las puertas! ¡Y ahí podamos conseguir más queso! ¡No me digas, no me digas, no me digas! ¡A ver! ¡Seguimos adelante buscando quesos y llaves! ¡Quesos y llaves! ¡Ya no hay queso aquí! ¡Seguimos adelante! ¡En el gran laberinto de queso! ¡Todo esto está hecho de queso monosilabo! ¡Ajá, ajá! ¡El laberinto está hecho de puro queso! ¡Ay, la rata! ¡Corre monosilabo! ¡Corre monosilabo! ¡Ay, otro queso, otro queso más! ¡Y aquí no puede pasar porque es muy pequeño el espacio! ¡Seguimos adelante! ¡Y mira! ¡Hay una puerta verde también! ¡Hay muchos colores! ¡Ya recuerdo! ¡Hay que buscar llaves de colores monosilabo! ¡Ay, la rata! ¡La rata no nos vio! ¡No nos vio! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, sí nos vio! ¡Ay! ¡Sigue monosilabo! ¡Sigue! ¡Cuidado monosilabo! ¡Viene la rata! ¡Ay! ¡Ah! Creo que aquí estamos seguros, pero volvemos a salir al ruedo! ¡Tenemos que volver a salir para buscar quesos y llaves de colores! ¡Ay, la rata! ¡Otra vez! ¡Esta vez está muy activa! ¡A ver! ¡No hay más queso por aquí! ¡No hay más queso por allá! ¿Dónde estás? ¡Quesitos! ¿Dónde está el quesito? ¡Ay! ¡En algún lado debe estar! ¡Esa rata está tan grande! ¡Porque come mucho queso! ¡Está gigante! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí estamos seguros! ¿Y dónde está la barra que nos anime? ¡Ajá, ajá! Aquí esperamos un poco que la rata se vaya ¡Y seguimos adelante! ¡La rata está detrás de nosotros! ¡Pero seguimos, 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 seguimos! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí puede ser un espacio! ¡Un espacio, por favor! ¡Dónde haya un quesito! ¡Ay, verdad! ¡A ver! ¡No me digas, no me digas, no me digas! ¡Me voy por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Y luego me voy por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Y aquí tiene que haber algo! ¡Tiene que haber! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ese, ese muchacho por qué está huyendo? ¡Ay! ¿Será que está huyendo de la rata? Creo que hicimos mal metiéndonos por aquí, monosílabo. ¡Y puede estar la ratita esperándonos! ¡Pero seguimos, seguimos adelante! ¡A ver, aquí hay queso, no hay que! ¡Ay, Alexia y rata! ¡Creo que perdimos! ¡No! ¡Pero como siempre decimos! ¡Esto es solo un juego! ¡Y seguimos jugando! ¡Permanecemos con los quesos que hemos obtenido! ¡Pero necesitamos más! ¡Oye, no lo sé! ¡Aquí, aquí le damos clic y hemos entrado a otro sitio! ¡Mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí le damos clic y seguimos adelante! ¡Estamos en otro lugar! ¡Estamos en otro lugar, Nicolás! ¡Aquí debe haber llaves y quesos! ¡Ay, es verdad! ¡En este lugar tiene que haber más! ¡Mira, ahí hay puertas! ¡Había una puerta roja ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está el queso? ¡Cuidado, monosílabo! ¡La rata tiene tiempos en aparar! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya la extrañábamos a la ratita! ¡Te extrañábamos, ratita! ¡Bueno! ¡Yo no la extrañaba! ¡Vamos otra vez! ¡Ay, ahí está! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡A ver si conseguimos algún quesito por aquí! ¡Creo que este lugar es nuevo! ¡Sí, aquí está un queso! ¡Y seguimos por la orilla para que la rata... ¡Ay! ¡Ahí está con otra persona! ¡Y nosotros seguimos adelante! ¡Ahí está la rata otra vez! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Muy rápido! ¡Corre, monosílabo, que la rata está detrás de ti! ¡Tenemos un queso más, pero tenemos muchas vidas! ¡No sé! ¡Ahí hay otro queso! ¡Toma el queso antes de... ¡No! ¡Creo que terminamos! ¡Terminamos! ¡Y volvemos a comenzar! ¡Estábamos muy cerca, Nicola! ¡Pero la rata nos asustó! ¡Seguimos adelante! ¡A ver a la rata otra vez! ¡Corro despavorido! ¡Por aquí debe haber un quesito! ¿Dónde está el queso? ¡Aquí no hay queso! ¡Seguimos! ¡Cuidado con la rata! ¡Andamos mucho más rápido que la rata! ¿Dónde está la barra? ¡Corre, monosílabo! ¡Hay tres personas que están corriendo también! ¡Ay, aquí en este espacio no nos puede agarrar! Porque es un espacio pequeño. Pero volvemos a salir. A ver, no hay nada por acá, nada por allá. Pero tenemos que conseguir algo, monosílabo. ¡Estoy seguro que por aquí hay algo! ¡Una llavecita, por favor! ¡Ajá, ajá! ¡Algo se nos va a ocurrir! ¡No te preocupes, Nicola! ¡Igual nos estamos divirtiendo mucho! ¡Ay, la rata! ¡La rata otra vez! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Nos metemos en este espacio pequeño! ¡No nos ve! ¡No se quiere ir! ¡Nos está esperando! ¡Hola, ratita! ¡Me voy por otro lado! ¡Ay, y aquí nos puede agarrar! ¡Pero ahí sí! ¡Ay, nos atrapó otra vez! ¡Volvemos a comenzar! ¡Y esta vez sí! Creo que podemos avanzar un poco por este lado. ¡Le damos a la puerta muchas veces! ¡Y aquí hemos entrado! ¡Seguimos por aquí! ¡Poco a poco, poco a poco! ¡Este lugar es distinto! Creo que tomamos un nuevo lugar, monosílabo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, la rata! ¡Ay, la rata sigue, monosílabo! ¡Que la rata te persigue! ¡Mira! ¡Está agarrando a otro! ¡Tenemos que ir muy rápido! Pero, ¿sabes qué falta? ¡¿Qué falta, Nicolás?! ¡Falta la barra! ¿Dónde está la barra? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y con esa barra seguimos adelante! A ver si conseguimos un espacio donde podamos escapar otra vez por aquí. Y por aquí tiene que haber una llave o un quesito. A ver, a ver, este espacio... ¡Ah, este espacio creo que ya lo vimos! ¡Pero seguimos adelante! ¡Buscando un espacio nuevo! ¡Ay, sí, verdad! ¡Y mira, ese está huyendo! ¿De qué estará huyendo ese... ¡Ay, está huyendo de la rata! ¡Mira! ¡Le veo la sombra! ¡La rata! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¡Pero cómo hacemos para jugarlo otra vez! ¡Para jugarlo otra vez! ¡Tienen que seguirnos! ¡Y seguirnos de Roblox como monosílabo real! ¡Ajá! ¡Y creo que hemos terminado!